Ya se ha revelado que fueron más de 60 los disparos que hicieron los militares mexicanos para acabar con la vida de cinco jóvenes, esto en Nuevo Laredo, y dejar a un sexto herido en la camioneta en la que iban. No se encontró nada ilícito, ni armas, ni drogas. Y vamos con Lisa Osorio, quien nos tiene lo último. Lisa, adelante. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Los resultados de los estudios forenses que se les realizaron a las cinco víctimas de la masacre de Nuevo Laredo, Tamaulipas, arrojaron que se dispararon demasiadas veces hacia los jóvenes y que el mismo ejército dijo que estos muchachos no iban armados. Solo uno de los cuerpos tenía 12 heridas de bala y la cabeza completamente destruida. Los estudios forenses dijeron que los cinco jóvenes, entre 20 y 25 años, tenían 30 balazos en sus cuerpos. Los soldados les dispararon más de 60 veces. Y eso despierta más dudas sobre la actuación de los militares y un uso excesivo de la fuerza. Sobre todo porque en el comunicado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, ellos aceptan que los jóvenes no portaban ni armas ni droga. Un sobreviviente de los hechos narró cómo ocurrió todo. Los impactan en la parte posterior e inmediatamente empiezan a disparar. Sí. ¿Qué te dijeron los militares? No, no, me doblan, llegaron y no, 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 no. O lo que sea. ¿Usted cree que no se siente feo? ¿O no es humano? Ayer el presidente se pronunció sobre este caso. Si resultan responsables los miembros del ejército, sean castigados. En los últimos tres años han aumentado las quejas en contra del ejército. Actualmente 318 militares se encuentran bajo investigación por abuso en el uso de la fuerza. Por ahora se han celebrado tres funerales de las cinco víctimas mortales. Ellos no andaban haciendo nada malo. ¡Que se haga justicia! Y otro de los jóvenes que viajaba a bordo de esta camioneta fue herido y actualmente se encuentra en el hospital en estado de coma. Es la información Martín. Regreso contigo. Gracias. 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 Gracias.